Bueno, buenos días a todos. El día de hoy tengo el gusto de estar aquí con ustedes presentándoles este trabajo desarrollado en la Universidad Nacional de Colombia, presidente de Medellín, por un grupo de estudiantes, Karen Lorena Fuentes Romero, Raúl Fernando Cava y Osorio, en asesoría con el profesor Ramiro Ramírez Pisco y quien les habla, Luis Miguel Siguindío Chindoy, estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia, perteneciente al grupo AgroZue. El tema a desarrollar es el guandul, cajanuscajan y los compuestos órgano minerales, una estrategia para la recuperación de suelos post minería. Bueno, a manera de introducción, en el nordeste antioqueño, la actividad minera de aluvión fue una de las actividades económicas principales de esta región, actividad que a su vez ha generado alteraciones en el ecosistema, degradando suelos, pérdida de fauna y flora de esta región. Además, el paso de esta minería ha ocasionado que los suelos queden pobres en estructura, bajos contenidos de nutrientes, biodisponibles para las plantas, baja retención de humedad y en las siguientes imágenes podemos observar que la total eliminación de la cobertura vegetal y gran cantidad de material rocoso. Los objetivos de esta investigación fue evaluar el efecto de los compuestos órgano minerales sobre el crecimiento de plántulas de guandul en un suelo degradado por minería de aluvión proveniente de la región del nordeste antioqueño con el fin de recuperar su productividad agronómica. Objetivos específicos. Evaluar el efecto de la aplicación de caprinasa y lombrinasa en el crecimiento de plántulas de guandul. Cuantificar las variables de crecimiento en el vegetal, tanto biomasa aérea como biomasa, parte aérea, parte radical, área foliar, altura y además de propiedades físicas como estabilidad estructural, químicas como pH y biológicas, respiración del suelo. Y se comparó la eficiencia de los tratamientos en la recuperación del suelo. La ubicación geográfica. El suelo proviene del municipio de Yolombo, en la vereda Pantanillo, con las coordenadas geográficas siguientes. La región del nordeste antioqueño se caracteriza por tener una temperatura de 21 grados centígrados, una precipitación media anual de 1.900 milímetros. Según Holdry, se clasifica en una zona de vida bosque húmedo premontano. En la siguiente imagen observamos los 25 puntos muestrados que cubren un área aproximadamente de 3.000 metros cuadrados. Se ubica a la cercanía de la quebrada del Chorrón, que se encuentra entre los puntos QR7 y QR6. Esta zona se eligió debido a que se explotó durante 5 años y ya hace 15 meses que ya se paró la explotación en este lugar. La ubicación, el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Colombia, en el invernadero, ubicado a una altura de 1.526 metros. La zona de vida, según Holdry, se encuentra en bosque húmedo premontano. El material vegetal empleado fue de semillas de guandul provenientes de árboles plantados en la Universidad Nacional de Colombia y de Medellín, seleccionados por su uso como forraje, capacidad para fijar nitrógeno, potencial para colonizar sustratos pobres en nutrientes, que es el caso de estos sustratos que quedan después de la minería. El diseño experimental se usó un diseño completamente al azar, tratamientos correspondientes a mezclas de material orgánico y caldolomita, en dosis equivalentes a 5, 10 y 20 toneladas por hectárea de caprinasa o lombrinasa y en caldolomita, dosis equivalentes a 2 toneladas por hectárea. Se realizaron 7 tratamientos con 4 repeticiones, muestreos a los 33, 54 y 75 días después de la siembra, como se puede observar de forma más clara en la tabla que se observa en la parte izquierda. Las variables que se midieron, se midieron tanto en la planta como en el suelo, se midió biomasa, parte aérea, parte radical por separado, en un horno hasta llevarlo a peso constante. Área foliar con un equipo de laboratorio y la altura se determinó midiendo la longitud desde la base del tallo hasta el ápice del mismo. Las pruebas físicas, estabilidad estructural, se determinó mediante el método de LNR y de Bot modificado por Ramírez en el 2012. Pruebas químicas como el pHímetro mediante el potenciómetro, pruebas microbiológicas, la respiración por la metodología propuesta por Krebs en el 2003. El análisis estadístico fue, como les mencioné, fue un diseño completamente al azar con 84 unidades experimentales, un análisis de varianza con un nivel de significancia del 5%, comparación de medias usando el estadístico Tukey. El programa usado para el análisis de los resultados fue R, versión 3.2.1. Los resultados obtenidos en esta investigación para el parámetro de biomasa fue, en el eje X encontramos los tratamientos, en el eje Y encontramos la biomasa aérea, tanto parte radical como parte aérea, donde se puede observar que para la biomasa aérea hubo mayor acumulación de materia seca en esta sección de la planta, en comparación con la biomasa radical. Además se puede observar que para el tratamiento correspondiente a lombrinasa en 20 toneladas por hectárea, hubo diferencias significativas sobre los demás tratamientos. Autores como Salamanca y Zadejian en el 2008 y George y sus colaboradores en el mismo año encontraron que la aplicación de lombrinasa aumenta la biomasa total de la planta y mejora las propiedades físicas del suelo y además pone disponibles algunos micro y macronutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo del vegetal. En la siguiente imagen observamos el contraste entre la parte aérea, parte radical en cada uno de los tratamientos, observándose que para el tratamiento antes mencionado, lombrinasa en dosis equivalentes a 20 toneladas por hectárea, hubo mayor crecimiento de raíces y para, en comparación de la parte aérea, el tratamiento que presentó también crecimiento en producción de hojas y tallos, fue el tratamiento correspondiente a lombrinasa en dosis equivalentes a 20 toneladas por hectárea en comparación, un poco mayor en comparación al tratamiento testigo. Para área foliar y altura, en la figura observamos, en el eje X encontramos los tratamientos, en el eje Y la área foliar, donde se puede observar que en cada uno de los tratamientos hubo un efecto significativo de la aplicación de estos compuestos, órgano minerales, en comparación al tratamiento control. Es de anotar que en el tratamiento correspondiente a caprinasa en dosis equivalentes a 20 toneladas y lombrinasa en dosis equivalentes a 5 toneladas, hubo diferencias significativas con respecto a los demás tratamientos. Para el parámetro de altura, no hubo diferencias significativas entre los tratamientos, pero podemos observar el efecto positivo que tuvieron la aplicación de estos compuestos con referente al tratamiento control. Muchos autores atribuyen a que estos materiales poseen altos contenidos de nitrógeno que lo que hacen es aumentar la producción de follaje. La estabilidad estructural, en el siguiente tabla observamos que los tratamientos, el diámetro promedio medio en seco, diámetro promedio en húmedo, la estabilidad estructural, donde se puede apreciar que para todos los tratamientos fue moderadamente estable, ya que se encuentra entre un rango entre 1.5 y 3 milímetros, clasificación que fue tomada del IGAC en el 2006. Podemos observar en las imágenes la formación de biostructura por la raíz y también podemos observar alrededor del sustrato, cómo se encuentran los agregados, se encuentran amarrados por estas raíces, en respiración. Como en el eje X encontramos los tratamientos, en el eje Y encontramos la respiración en kilogramos de CO2 por hectárea al día, donde se puede observar que a los 33 días después de la siembra, la tasa respiratoria en todos los tratamientos fue mayor y a la medida que transcurría el tiempo, ya para los 75 días después de la siembra, se puede apreciar que la respiración, la tasa respiratoria fue muy variable en cada uno de los tratamientos. Pues es de resaltar que para el tratamiento correspondiente a Caprinasa en dosis equivalentes a 20 toneladas por hectárea, hubo diferencias significativas con respecto a los demás tratamientos. Renela y Alberenga, en una mina de Gales, Portugal, en un trabajo realizado por ellos, encontraron que la adición de compuestos órgano-minerales incrementa la actividad enzimática y la biomasia microbiana, favoreciendo el crecimiento de plántulas y la colonización de microorganismos en este tipo de sustratos. Algo que también es de notar que para ese tratamiento correspondiente a Caprinasa en dosis equivalentes a 20 toneladas, también la cal aumenta la actividad de los microorganismos y mejora el pH, observándose en esta gráfica que para el mismo tratamiento se encuentra que se obtuvo el mayor valor de pH con relación a los demás tratamientos, aunque todos los tratamientos presentaron diferencias significativas entre ellos, mostrando gran variabilidad. Paradello, en el 2013, menciona en uno de sus trabajos que los compuestos órgano-minerales favorecen, atenúan valores de pH extremos. También es importante notar que la adición de los compuestos órgano-minerales tienen un efecto positivo sobre cada una de las variables que se estudiaron en esta investigación. Como conclusiones que sacamos de este trabajo, la adición de los compuestos órgano-minerales a sustratos degradados por minería de aluvión aumentan la respiración entre un 24% y un 62% y el pH del suelo entre un 19% y un 33%, destacándose significativamente en el aumento de estas dos propiedades la dosis equivalente a 20 toneladas por hectárea de Caprinasa. Los tratamientos compuestos de Caprinasa y Lombrinasa favorecieron significativamente el aumento de altura entre un 35% y 65% y área foliar entre un 130% y un 161% en biomasa aérea, entre un 138% y 151% y biomasa radical entre un 43% y un 57% de cajanuscajan con respecto al testigo. Agradecimientos a la Universidad Nacional de Colombia por el apoyo económico brindado, a la profesora Edna Ibon por las asesorías brindadas y al Laboratorio de Física de Suelos de la Universidad Nacional de Colombia. Agradecimientos a la Universidad Nacional de Colombia. Agradecimientos a la Universidad Nacional de Colombia.